Muy bien, vamos a continuar trabajando con la aplicación de pase de lista aquí en la cuestión de asistencia, pues se ha dado un error muy simple si entramos a una opción, no importa si es egreso o es ingreso pues funciona bien si estamos escaneando códigos vamos a ver, aquí está el código, listo, entonces funciona bien y se genera el mensaje que se va a enviar, ok, pero si escaneamos un código de alguien que no existe por ejemplo, un código de barras de algún producto aquí trata de enviar un mensaje a un sitio nulo aquí se puede ver, entonces, ¿por qué? pues porque obviamente ese código de barras no corresponde a ninguno de los estudiantes entonces no debería de enviarse el mensaje no debería de intentar enviarse el mensaje, entonces ese es el problema con esta parte de la aplicación en que hay que corregir esa es una de las cosas que hay que hacerle, pero también le vamos a hacer una mejora la mejora que consistirá, bueno, pues que en caso de que alguien trate de detectar o ingresar un código de barras no válido nos marque un error de entrada y pues nos invite a escanear nuevamente pero además de eso vamos a hacer que en caso de que escaneemos por ahí un código nos dé la opción de enviar un WhatsApp si el padre de familia prefiere que el mensaje se le envíe vía WhatsApp y la otra opción va a ser que si el padre de familia dice que solo quiere el SMS pues le enviaremos el SMS bueno, si quieres ver cómo se desarrolla esta parte, quedate conmigo, vamos a trabajar muy bien, he empezado aquí en lo que es una copia de la aplicación para no dañarla así que tenemos aquí ya la copia vamos a cerrar y bueno, vamos a empezar pero resulta que tenemos que hacer que las piezas encajen porque tenemos un problema ahí con los datos ocurre que cuando se da de alta una asistencia y se escanea un código de barras equivocado, pues nos causa falla bueno, vamos a arreglar esa parte vamos a entrar aquí en ver columnas y la pregunta es dónde se haría podríamos hacerlo aquí en la búsqueda de alumno pero yo creo que más bien lo que hay que hacer es simplemente que la matrícula sea válida entonces vamos a entrar aquí en matrícula vamos a entrar en validación de datos y vamos a crear una validación de datos ¿qué validación se necesita? bueno, pues se necesita que la matrícula sí exista en la tabla de los alumnos bueno, lo que tendríamos que hacer es poner aquí la tabla de alumnos en su campo que sería, pues, matrícula ¿por qué? porque así logramos hacer que busque en la tabla de alumnos la matrícula y si la matrícula existe, pues simplemente sí la va a aceptar y si no, no la va a aceptar y ahora, ¿qué haremos en caso de que no? pues se supone que debíamos desplegar el mensaje pues alumno no ha encontrado muy bien, vamos a dejarlo ahí esto debe resolver el problema de lo que es la entrada no válida de algún código vamos a grabar y a probar muy bien, ya grabé los cambios, estoy en la aplicación le voy a dar el botón de sincronizar bien, está sincronizando la app debe estar en asistencia ahora sí, el botón más bien, y vamos a declarar un ingreso y ahora vamos a escanear la matrícula probemos primero con una que sí funciona vamos a ver muy bien, ahí está tratando de enviar un mensaje de texto entonces esa parte ya funciona bien ahora vamos a intentarlo con un código que no sea correcto vamos a probar bien, ya me está rechazando la entrada entonces esto pues va muy muy bien vamos a regresar a la aplicación para seguir haciendo cambios bueno, lo que sigue no está tan complicado vamos a empezar a moverle lo que vamos a hacer es entrar a lo que es el hardware ya tenemos una base tenemos lo que es el mensaje de texto que se ha enviado pero lo que quiero ahora es crear un mensaje de whatsapp entonces voy a definir una nueva acción le voy a poner ahí whatsapp que va a ser el nombre de mi acción y luego voy a poner aquí lo que es este que tal le voy a basar asistencia y voy a ponerle aquí que precisamente voy a llamar a un sitio web bien, ahí en el sitio web el target es la parte que creo que es muy importante bueno, voy a utilizar esto como base entonces lo que voy a hacer es dirigirme al sitio de whatsapp donde voy a enviar al teléfono aquí debo de poner como aquí estoy en México tengo que poner el código 52 y tú vives en otro país tendrías que poner otro código porque no escribimos nosotros el teléfono completo y luego tendríamos que convertir a número el número de teléfono ahí te veo como extraigo el número de teléfono pero para eso me voy a basar en el mensaje de la clase anterior de la sección anterior entonces eso y voy a poner aquí el mensaje mensaje en un código URL este pues facilita el trabajo de la hora de capturar el mensaje en código URL pues nos deja escribir el mensaje como texto con acentos y todo y no nos da ningún problema a la hora de enviar información entonces, ¿dónde voy a sacar estos datos? bueno, primero voy a grabar como está bien, y voy a aprovecharme de que ya están ahí los datos en el programa del SMS que hicimos la clase anterior ¿bien? ¿por qué? porque aquí puedo tener el número de teléfono aquí tengo Select teléfono y de alumno de alumno entonces lo puedo copiar y ponerlo directamente en la parte que puse aquí del mensaje de WhatsApp entonces quito este y pongo el otro ahí está bien, si lo reconoció si lo aceptó bueno y me faltaría el mensaje también el mensaje no voy a molestarme en codificarlo porque ya tenemos aquí el mismo mensaje nada más que se va a enviar en diferente medio entonces pues lo copio y lo paso directamente a mi versión de WhatsApp bien entonces quedaría así me dirijo a la API de WhatsApp en un teléfono que empieza en 52 ahí voy a concatenar la cadena de texto que corresponde al número de teléfono que está hasta aquí después de eso voy a concatenar esta pequeña frase es Ampersons Texto que quiere decir que es lo que va del mensaje y voy a hacer el codificado del mensaje tal cual entonces creo que va a funcionar perfecto a la primera vamos a darle grabar y algo muy importante que no se nos olvide que tenemos que activar Launch External para que nos lance la aplicación de WhatsApp bien y pues nada de eso voy a bajar en lo que es la apariencia entonces vamos a ver si hay una apariencia para teléfono bien voy a utilizar esta aunque de todos modos no voy a hacer que el icono se vea así que pues suena curioso pero bueno voy a ponerlo así ahorita para poder hacer pruebas le doy salvar y vamos a probar en el teléfono muy bien ya estoy en el teléfono voy a darle sincronizar bueno estoy en asistencia si y vamos a darle un regreso como todavía están automáticos los mensajes lo que voy a hacer es entrar a un registro que ya esté hecho y le voy a dar al botón de WhatsApp bien y aquí ya me está preguntando si quiero abrir WhatsApp entonces bueno el teléfono era inventado no no iba a funcionar a ver pero si probamos con el otro mensaje con Lola vamos a ver si podemos enviar el mensaje vamos a ir WhatsApp bien le damos ahí en WhatsApp muy bien ahí si está enviando el mensaje entonces todo está perfectamente bien si está funcionando excelente con esto eh preguntarle si nos va a manejar lo que es el WhatsApp o lo que son los datos tenemos que guardarlos en algún lugar entonces en la tabla de tutor aquí en columnas pues voy a tener que agregar una columna nueva que nos diga si la persona desea el mensaje vía WhatsApp o lo desea vía teléfono entonces pues creo que por ahí va a ser el movimiento entraría a tablas y le diría que quiero ver la fuente de datos aquí está mi fuente de datos que es mi hoja de cálculo lo que es en la tabla de los tutores pues tengo que agregar un nuevo campo que se llame WhatsApp vamos a poner ahí WhatsApp y ahí voy a ponerle si es WhatsApp o no es WhatsApp así de sencillo bien, vamos a regresarnos aquí a la aplicación en lo que es este tutor le digo que quiero ver las columnas si que quiero regenerar la estructura bien y ahí estoy con la estructura generándose y aquí está WhatsApp voy a ponerle como un campo de sí o no vamos a personalizar ese campo bien va a ser tipo sí o no aquí es el mensaje que va a aparecer en caso de que se diga que sí entonces no, este es en caso de no le va a poner que no y pues grabo ok y en caso de sí pues también le vamos a poner que sí y pues grabo listo ya están mis campos de sí o no y yo creo que voy a ponerle un autocomputer para que el valor inicial sea este que sí ya si la gente quiere cambiarlo o no pues que lo cambie pero vamos a poner por el valor que si queremos enviar un mensaje de WhatsApp bien y le voy a poner aquí en don bueno, grabamos los cambios ahora voy a checar eso entraría en el alumno digamos el primer alumno aquí está y entraría en su tutor en su tutor voy a modificar para poder agregar si sí o si no vamos a poner que el primero este que sí luego vamos a ir con el otro alumno y este lo voy a poner que no vamos a buscar su tutor lo modificamos le voy a poner que no que este sea por mensaje de texto y modificamos ya está digamos esa parte vamos a ver cómo se grabaron los datos ahí en la tabla de tutores bien, sí, sí se grabaron correctamente verdadero, falso, ya están las modificaciones ok, entonces ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue? ok, necesitamos que dependiendo de ese valor se ejecute lo que sea un mensaje o el otro o sea esta acción de SMS se ejecute según el valor de lo que diga el campo de WhatsApp y la de WhatsApp también se ejecute según el valor del campo de WhatsApp entonces eso lo vamos a hacer aquí en Be Hardware y este aquí dice que sólo con esta condición sea verdadera entonces pues vamos a a utilizar como base eso y cómo podemos acortar camino pues ah sí, aquí aquí dice que toma el valor del teléfono pero pues si le cambiamos va a ser muy rápido ¿por qué? porque aquí este lo que haríamos sería este es para lo que es el SMS entonces le pondríamos falsa es igual a esto pero no el teléfono sino al campo de WhatsApp vamos a tener el valor del campo de WhatsApp y si es falso entonces vamos a enviar un mensaje de texto ya lo tenemos listo entonces grabamos bien y este aquí en el de WhatsApp yo creo que vamos a hacer una cosa muy similar simplemente lo ponemos ahí dejamos esta versión ok entonces en caso de ser verdadero se va a ejecutar esta acción esa parte ya medio funciona pero nos falta un detallito para poder terminar con todo esto lo que pasa es que se tiene que ejecutar una acción o la otra pero encadena entonces vamos a tener que crear una nueva acción que encadene a esas misiones entonces nueva acción vamos a ponerle ahí de nombre mensaje bien nos vamos a basar en la tabla de asistencia y lo que vamos a hacer es que se ejecuten las dos acciones que tenemos configuradas que sería la acción de enviar mensaje de texto y la acción de enviar WhatsApp bien como las misiones están ya valoradas entonces pues no, no hay mucho que hacer simplemente se va a escoger de forma automática ya sea enviar el mensaje SMS o enviar el WhatsApp debe de funcionar vamos a a probar ajá pero creo que me falta un detallito a ver en UX en la interfaz de usuario tengo que cambiar para que funcione con con la que puse entonces es en asistencia form me parece sí, debe ser aquí sí, aquí está aquí es donde se ejecutaba el mensaje de texto ahora necesito que se ejecute simplemente el mensaje bien entonces grabamos y vamos a ver si eso funciona nos cambiamos aquí a la aplicación vamos a regresar y sincronizar muy bien yo creo que vamos a crear una nueva asistencia vamos a ponerle ingreso bien y vamos a crear una nueva bien y vamos a iniciar un escaneo bien vamos a probar con uno de los códigos de barras digamos este código de barra ahí está y este nos mandó al mensaje ok vamos a probar con otro código de barra y este nos manda al whatsapp entonces ya nos está funcionando perfecto una prueba más quiero pues volver a probar que cuando ponemos un código que no es válido nos marca aquí error entonces ya funciona con todas las opciones esto está más que excelente bueno entonces pues quiero decirles que por el momento es todo esta aplicación va a estar disponible en el enlace del vídeo también puedes bajar la aplicación anterior ya sea en el vídeo anterior o aquí también te estamos poniendo el enlace para que la descargues y puedas seguir el ejercicio conmigo bien por el momento pues va a ser todo y pues te deseo un lindo día y no no y